El Arpa de Oro Eso es, señores, el Arpa de Oro Eso, y qué manera de comenzar esta bonita secuencia, Yuli Qué linda estampa del Cusco Mi querida María Jesús, mi querida Amanda Portales Diamante Andino, así empezamos el día de hoy Nuestra Arpa de Oro, ¿cómo están chicas? ¿Cómo estás, Yuli? Gracias nuevamente con ustedes Y bueno, hoy solamente quiero agradecer infinitamente A mis amigos los doctores Polo, Vizcarra y Elena del Hospital Revaliati Muchísimas gracias por todas las buenas atenciones a mi hermano Un beso que me dice Yo feliz de la vida de haber podido celebrar ya pues el día de la canción andina Pero nos vamos preparando para el día miércoles 4 Miércoles 4 de julio en el Teatro Municipal, vuestra amiga Amanda Portales Ahí estaremos A través de Teletica de Bon y Metro Ahí estaré contigo Te invito, ¿eh? Claro que sí Tiene que estar Megachó Diamante Bueno, felicitar a Megachó por este lindo concurso de los Nueve Valores Y queremos reiterar otra invitación para el día 20 de julio en Rigo Estadio Cusciano y el día 4 en el Teatro Municipal con Amanda Portales Que pasen esas 3 grandes voces que están participando en el Arpa de Oro La bienvenida para Giovanna Mogollón, Luis Ramón y Florcita Romero Mi primera participante es Giovanna Mogollón Acompañada de Laurita Pacheco Ella nos interpreta Sabes que voy a llorar Si tu presencia me falta, yo me muero, yo me muero sin tu amor Por tu amor estaré llorando, por tu querer estaré sufriendo Por tu amor estaré llorando, por tu querer estaré sufriendo Es como este sí, 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 sí Y como tú te vas para ahorita Pacheco Con las palmas Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Este es el estilo de ahorita Pacheco Sí, sí, sí Así, sí, sí Porque como él no va a más Se llama ahorita Pacheco Es el momento que nuestro jurado calificador muestra su puntaje a la voz de 1, 2 y 3 8, 8, 8 y 8 puntos Yuli Pinedo Mi segundo participante, Luis Muñoz Él viene acompañado de Max Castro Interpreta Tú me pides que te olvide Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor ¿Por qué mi corazón? Porque mi corazón sangra una herida de amor Porque mi corazón por ti sigue latiendo más Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque mi corazón por ti sigue latiendo más Esa es palma Mi corazón llora por ti Mi corazón sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí ¡Palma! Bailamos, bailamos Es el momento que el jurado dé su opinión con el puntaje a la voz de 3 1, 2 y 3 El puntaje ahí está 9, 10 y 9 puntos ¿Con qué continuamos, Yuli? Mi tercera participante, Florcita Romero Viene acompañada de la gran Tali Tapia Ella nos interpreta Yo no seré tu pañuelito ¡Vamos, vamos! Y ya no seré Más tu pañuelito Ya que en la cama Seguiendo mi amor Ahora seré Nuevamente libre En tu amor Y quitaré Ahora seré Nuevamente libre En tu amor Y quitaré Hasta que un día se lo pude ver Si vaya más poco dolor Y quitaré Hasta que un día se lo pude ver Y quitaré Ahí va ¿Cómo se zapatea? ¿Quiénes ganan? ¡Los varones son las mujeres! ¡Los varones son las mujeres! ¡Los varones son las mujeres! Es el momento que nuestro jurado calificador Muestre su puntaje a la voz de una, dos y tres El puntaje es nueve, ocho y ocho puntos ¡Julie Pinedo! Y en el escenario Nuestros tres semifinalistas Nos tiene un importante consejo Mientras nuestro jurado calificador Termina de deliberar ¡Julie Pinedo! Así es mi querido Raúlito Es el momento de agradecer A esa persona tan especial en nuestras vidas La persona que lo da todo a cambio de nada Las mamás P&G, la compañía detrás de tus marcas favoritas Está orgulloso de apoyar a mamá Y por eso que te invita a participar De su movimiento de agradecimiento Entrando a PG Latino en Facebook Aquí podrás hacer tu video De agradecimiento para tu mamá, abuela, tía ¡Tú decides! Ya somos un millón a nivel mundial ¿Qué esperas? Únete tú también a esta hermosa campaña Y apoya P&G A agradecer a todas las madres del mundo ¡Buenos! Ahora Tres grandes voces Ustedes, señores del jurado Tienen la difícil tarea La próxima semana De elegir cuál de estas tres personas se va Porque dos pasarán a la gran final Una tarea bastante difícil Pero ahora Quiero agradecer María Jesús Mi querida novia del Perú Señora Amanda Portales Mi querido Diamante Andino Vamos a cerrar este bloque Del arpa de oro Con el broche de oro Nuestra grande Amanda Portales La novia del Perú ¡En escena! Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Lloro por quererte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Lloro por quererte Por amarte Por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Yuli, Yuli, Yuli ¡Buenísimo! La novia del Perú Amanda Portales Raúl Francia Yuli Pineda Me hace disculpar Pero yo no puedo Perderme la oportunidad De robar un segundito Con nuestra diva Con nuestra gran Reina del folclor La novia del Perú Y del mundo Amandita ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paquito? De verdad Es un gusto De poder estar aquí En Megashow Y nosotros Hace poquito Hemos celebrado El día de la canción andina Es verdad Por supuesto Que con Global TV Y por supuesto Con Megashow Hemos estado ahí En Villa María Ahí hemos estado Efectivamente En Villa María del Triunfo Ahora Con qué garbo Con qué elegancia Ese zapateo andino Por Dios A ver Y mira que el zapateo Hermoso Mira, mira Eso, eso ¡A manda Portales! Señores A ver, mira Lo que tengo en la mano A ver, ¿puedes tú zapatear? A ver, pues Ahora ¿Para qué preguntas? Guarda con los calambres Se acaba de soltar la rodilla Tengo en la mano Y pertenezco a toda una familia De artistas Somos artistas Papá Mamá Hermanos Y estamos aquí Para la nueva generación ¿Quiénes estarán? Tu gran homenaje ¿Quiénes van a estar? Tendremos Música Danzas Y canciones No quiero No quiero ahondar más De lo que va a ser Nuestro espectáculo Porque la sorpresa Será para el público Que asista a las entradas A través de Teletica De Womby Metro Bien, bien Estaremos entonces Te prometo que voy a estar Te voy a acompañar Gracias Si me lo permites Obviamente De verdad que sí Les agradezco mucho Tanto a Yuli A Tula A Julio A ti Paquito A nuestro amigo Transfrancia Además nos has acompañado Gala a gala En el Arpa de Oro ¿Verdad? Claro que sí Y tú vas a estar vestido Como lo que corresponde Me disculpas Yungi Pero yo creo que me voy Aquí con este galanzote Para hacerle Para que vaya a probarse Un buen traje típico Y para el día Cuatro de Julio Ahí estaremos entonces Nos vamos Por supuesto Por favor Que honor Dios mío Que honor el mío Queremos agradecer A Juan Medina Del taller folclónico Todas las Sangres Pueden ubicarlos Al 471-8766 O a www.todalassangres.com.p Un agradecimiento Al marco musical De Miguel Salas Y Tauro Producciones Ubíquelos Al 710-9906 O 990855720